Los hermanos Quintana marcaron el paso en el Tour de San Luis. Nairo llegó como favorito a la carrera ciclística más importante de América, pero fue su hermano Dager el que dio la sorpresa y se impuso en la general después de las siete etapas. Son muy buenas las sensaciones, estoy muy feliz, muy contento, ya que ahora sí puedo decir y reiterar que este es el triunfo para Mallory. Esta es la primera ocasión en la que Dager Quintana queda campeón de una competencia por etapas. Lo hizo tras superar por 20 segundos al uruguayo Eduardo Sepúlveda y por 35 segundos a su hermano Nairo, también del equipo Movistar. Sin duda es una de las mejores, ¿no? Y si te mora a decirlo, es la mejor, ya que es la primera que gano por etapas, entonces es inolvidable. Otro colombiano que se destacó en el Tour de San Luis fue Miguel Ángel López de la Astana, quien terminó como el campeón en sus 23. Entre tanto, el antioqueño Fernando Gaviria tuvo que abandonar en la quinta etapa luego de estar involucrado en una caída colectiva.